También luchan por sus derechos, son los dueños de las loncheras que recientemente lograron revertir una ordenanza local. Sí, Jesús Javier, vamos a pasar al reporte de nuestro compañero Andrés Herrera. Él ahora nos dice cómo se están preparando para librar esta gran batalla. Andrés. Y como si fuera una exposición de loncheras, se han unido aquí en la Casa del Mexicano en Los Ángeles, pero es con el fin no de exponer sus loncheras, sino de planear cómo es que se van a enfrentar contra su próxima batalla, que es contra el Estado de California. Apenas logran un triunfo a nivel condado, cuando una supuesta iniciativa estatal podría aguadarles la fiesta. El Estado está enforzando más el poder para las ciudades y los condados, que puedan manejar la ley como ellos quieran. Eso es lo más controversial. El mes de agosto, un juez de la Corte del Distrito falló a favor de los loncheros diciendo que la propuesta de los supervisores del condado no era lo suficientemente específica. Se proponía obligarlos a mover sus camiones cada hora o de otra forma serían multados. Aún así, según ellos, los hostigamientos continúan por parte de la policía. Si llegan, por ejemplo, mueve tu lonchera o si no, me la voy a llevar con la grúa. Y no les importa a los policías, aunque hagan gente ahí, familias trabajando en las loncheras. De la supuesta ley estatal saben muy pocos. Si acaso la consideran un secreto a voces que se filtra desde Sacramento, pero que viene, según ellos, aprobada por el Senado. Aún así, ellos quieren estar preparados para lo peor. Hemos tenido dificultades en querer quitar la ley a nivel condado. Ahora imagínate cuando viene a nivel estatal. Vamos a tener mucho, mucho, mucho trabajo que hacer para poder frenar esa ley. Vale la pena mencionar que a esta batalla en contra del Estado de California no se enfrentan solo, sino que hay varios líderes políticos que están abogando en su favor. Yo soy Andrés Herrera, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Regreso con ustedes al estudio. Gracias, Andrés, por el reporte. Bueno, vamos a ver.